No sé qué pasa con mi internet, ya ahorita estoy ingresando desde otro dispositivo para poder estar conectada. Créanme que lo mismo me pasó con la clase anterior, ahora sí me escuchan. Sí, teacher, yo creo que tiene que ir a donde la vecina. Si no, yo hoy sí estoy en mi casa, fíjense que todo el día, todo el día ha estado el internet así. Y se le empezó a escuchar así como robot, algo así. Ya la perdimos. Ok, ¿y ahora? Ya quedó congelada, teacher. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.